Mi abuelo iba en camello. Mi padre iba en camello. Yo voy en un Mercedes. Mi hijo va en un Land Rover. Su hijo era en un Land Rover, pero su hijo irá en un camello. El jeque Rashid bin Saeed al-Maktoum, octavo emir de Dubái. Hola amigos. La historia de la moderna ciudad de Dubái comienza en 1833. Fue en aquel entonces cuando Maktoum Bin Buti llevó a su gente, 800 miembros de la familia Al-Bufalash de la tribu Baniyaz, a la isla de Shindaga, y estableció un asentamiento en el entrante de agua salada de Kwar Dubai, declarando su independencia de Abu Dhabi. Dubái se convirtió entonces en un pueblo de pescadores. Hoy en día, este pueblo de pescadores es la ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos en términos de superficie y población, con más de 3 millones de habitantes, lo que supone la mayoría, el 75% de los 4 millones de habitantes de los Emiratos. Tras el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en 1966, la inversión extranjera inundó la región, y los ingresos procedentes del comercio del petróleo contribuyeron a incrementar notablemente el nivel de vida de la población local. También atrajo a muchos trabajadores extranjeros, principalmente de India y Pakistán. Dubái debe su increíble prosperidad a la Shah Rashid Bin Saeed Al-Maktoum, que transformó la ciudad, que consistía en poblados dispersos, en un puerto moderno y centro de comercio. Durante su reinado se introdujo el comercio libre de impuestos, que no hizo sino reforzar el estatus de Dubái como principal puerto de Oriente Próximo. El 2 de diciembre de 1971, seis emiratos anunciaron la creación de una federación llamada Emiratos Árabes Unidos. El séptimo emirato, Ras Al-Jaima, se incorporó a la unión un año después. La independencia coincidió con un repunte del precio del petróleo y sus derivados debido a la dura política energética de Arabia Saudí. Gracias a los ingresos del petróleo y a hábiles inversiones en el desarrollo de la industria, la agricultura, la formación de zonas económicas libres, los Emiratos Árabes Unidos consiguieron en el menor tiempo posible alcanzar la prosperidad económica. Y según los datos del 2022, el PIB del país ascendió a 502 mil millones de dólares. Seguramente se sorprenderán, pero de los siete emiratos, Dubái solo posee el 5% de las reservas totales de petróleo del país. Conscientes de que las reservas de petróleo del Emirato son abundantes, pero de que la demanda puede llegar a ser limitada en el futuro, los asesores económicos del GEC elaboraron un plan para fomentar la inversión en Dubái. En la actualidad, la economía de Dubái solo depende en un 7% de la producción de petróleo. El comercio libre de impuestos, las zonas económicas francas, la ausencia de impuestos sobre la renta, la propiedad del 100% para los extranjeros y el funcionamiento eficaz de la burocracia ACN de Dubái, un atractivo centro financiero internacional que atrae a inversores de todo el mundo. En 1985, se fundó la principal aerolínea de Dubái, Emirates. Ahora transporta más de 50 millones de pasajeros al año y su tripulación está formada por personas de más de 150 países. Y unos años antes, en 1979, Dubái inauguró el primer rascacielos de la ciudad, el Dubái World Trade Center. Este edificio de 38 pisos sigue siendo la estructura emblemática de Dubái, aunque aquí ya hay bastantes rascacielos. Es en Dubái donde se encuentra el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, de 828 metros de altura y 163 pisos. A Dubái también se le apoda la capital mundial de las grúas, ya que el Emirato cuenta con la mayor concentración de grúas de construcción del mundo. Ahora pueden darse cuenta de la magnitud de las construcciones de las que puede presumir. Sin duda, Dubái ha crecido desmesuradamente en unas décadas. Al mismo tiempo, el ritmo de construcción también impresiona. Por ejemplo, el rascacielos más alto del mundo aumentaba dos pisos cada semana durante su construcción. Durante todo este tiempo, Dubái no se ha detenido. Hay obras las 24 horas del día. Hace poco más de 40 años, este lugar difícilmente podía llamarse ciudad. Y por cierto, entre el personal de servicio no hay representantes de la población local. Las personas nativas de Dubái tienen un nivel de vida muy alto. Casi todos son propietarios de negocios o directivos de alto nivel. Cada hombre del país, al casarse con una mujer local, recibe del Estado una cantidad equivalente a 20.000 dólares y una pequeña casa con varios dormitorios. De este modo, el Estado motiva a la población local a casarse con sus compatriotas. Los hombres tienen derecho a cuatro esposas, pero para cada una de ellas el hombre debe proporcionar una casa propia y una vida decente. Es habitual que las familias tengan muchos hijos. A un recién nacido nativo, el Estado le ingresa una suma fija procedente del comercio de petróleo. A los 18 años se acumula una cantidad media de 100.000 dólares en las cuentas de cada hijo ciudadano. Según el último censo, en Dubái viven más de 3,5 millones de personas. Si piensan que la mayoría son árabes se equivocan, alrededor del 85% de la población está formada por personas de otros países. Quizás les sorprenda, pero según la ONU, son los Emiratos Árabes quienes sostentan el récord de inmigrantes. Pero no se trata de refugiados, sino de inmigrantes económicos. La mayoría proceden de la India, unos 900.000 de Egipto y 800.000 de Pakistán. Creo que muchos de ustedes han oído hablar de los privilegios de vivir en los Emiratos Árabes. Todos estos privilegios solo benefician a los autóctonos, es decir, a los árabes. Su número solo representa el 15% de la población. Por otra parte, ¿por qué deberían compartir toda la riqueza de su país con los recién llegados, que en su mayoría constituyen un sector de servicio en todo su sentido? A los extranjeros no se les da la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero la ciudadanía es una condición para obtener los ingresos de capital infantil. Y aquí no podemos hablar de vulneración de derechos. Los inmigrantes reciben buenos salarios por su trabajo y tienen derecho a llevar su propio negocio. Paralelamente, los nativos pueden despreocuparse del trabajo rutinario y reciben bonificaciones del Estado. Seguramente habrán oído que en Dubái no hay impuestos, pero esto no es del todo cierto. Todos los individuos de Dubái, al igual que en ciudades de otros países, pagan el impuesto sobre el valor añadido. Al comprar una propiedad, hay que pagar un impuesto de traspaso y una tasa de registro del 4%. No hay impuestos sobre donaciones u herencias. En lo que respecta a los negocios, los Emiratos Árabes Unidos han atraído desde hace tiempo a los empresarios por la ausencia de impuestos de sociedades. Pero ahora la cosa ha cambiado. A partir del 1 de junio del 2023, las autoridades emiratíes han introducido un impuesto para las empresas que asciende al 9% de las ganancias. Todas las empresas que operan en el país están obligadas a pagar el impuesto. Esta decisión fue tomada por las autoridades por varias razones. Por supuesto, la principal es el deseo de aumentar los ingresos del país. Además, la ausencia de impuestos puede verse como una oportunidad para utilizar el país como un paraíso fiscal, lo que afecta negativamente a la reputación de los Emiratos. Otra razón para la introducción de impuestos es el deseo de equiparar su sistema fiscal al internacional. Esta decisión no debería afectar a las transacciones de inversores. Dubái lleva mucho tiempo asombrando a los turistas con una gran variedad de ocio, bienes y servicios. Otra sorprendente atracción para quienes tienen dinero de sobra es un cajero automático que no dispensa dinero sino lingotes de oro. En la actualidad el oro sigue siendo uno de los minerales preciosos más estables en cuanto a su valor. Claramente la época en que se pagaba con oro ya es cosa del pasado, pero sigue siendo el activo de reserva mundial. Este hecho demuestra que todos los grandes bancos del mundo guardan una parte importante de este metal precioso en sus reservas. En Dubái estos cajeros automáticos de venta de lingotes de oro se encuentran en varios puntos de la ciudad. No es nada complicado comprar oro, solo hay que introducir la tarjeta bancaria en el cajero automático y seguir las instrucciones de la pantalla. Por cierto, aquí se puede comprar oro no solo en lingotes grandes sino también en piezas pequeñas que pesan a partir de un gramo. Cabe señalar que comprar este metal precioso en Dubái es muy favorable, ya que los Emiratos Árabes Unidos es el país donde el precio del oro no está regulado por el gobierno. Como ya se habrán dado cuenta, la creencia de que Dubái se convirtió en una ciudad rica solo gracias al petróleo es falsa. No cabe duda de que este recurso natural contribuyó al desarrollo económico de los Emiratos Árabes, pero cabe señalar que las autoridades locales demostraron su inteligencia y sensatez. Decidieron no centrarse en la producción de petróleo e invertir las finanzas obtenidas en otros sectores totalmente distintos. La ciudad vecina de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, tiene mucho más petróleo que Dubái, pero no puede presumir de tener unos superingresos. Y todo porque las principales fuentes de ingresos de Dubái son ahora el turismo, el sector inmobiliario, los proyectos empresariales y las inversiones. Las autoridades locales han elegido una estrategia acertada, aprovechar el petróleo para iniciar su desarrollo, ya que tarde o temprano este recurso natural se agotará y el estatus de ciudad de la riqueza ya está firme y permanentemente instaurado para Dubái. Por eso las infraestructuras de esta ciudad no tienen límites. Dubái parece muy cara. Allí viven jeques de ricos, por sus calles pasan automóviles de lujo uno tras otro, y en los centros comerciales y de ocio se pueden encontrar lo que uno quiera. Si a esto se añaden los pintorescos paisajes del Golfo Pérsico y la arena blanca del desierto, este lugar estaba destinado a ser paradisíaco y las autoridades locales lo han logrado. Hay que señalar que el petróleo no ha hecho más que dar un arranque financiero. Hoy en día, el oro negro aporta alrededor del 7% de los ingresos totales frente al 25% del conjunto de los Emiratos. El resto lo constituyen las ganancias procedentes de la prestación de servicios y la participación en diversos proyectos empresariales. Poca gente sabe que en Dubái no solo se encuentra el edificio más alto del mundo, sino también el metro automatizado más largo. El metro se inauguró en el 2009, tiene una longitud total de 90 kilómetros y cuenta con 49 estaciones. Al diseñar el metro, el gobierno del Emirato se fijó el objetivo de crear el servicio más cómodo y moderno. Y no cabe duda de que lo logró. Veamos cómo es el metro de Dubái. Aquí todos los trenes están totalmente automatizados y todos pueden admirar las vistas de la ciudad a través de la ventana del primer vagón. Todas las estaciones están equipadas con escaleras mecánicas y ascensores. Los andenes cuentan con puertas adicionales que se abren simultáneamente con las puertas de los trenes, evitando así que una persona se caiga a las vías. En el interior de todas las estaciones se mantiene una temperatura agradable y constante de 20 grados Celsius. Los jeques no se quedaron esperando a la última gota de petróleo, sino que empezaron a invertir petrodólares en el desarrollo turístico y Dubái se convirtió en una meca del turismo. La idea era crear una concentración única para los miembros más ricos de la élite mundial. Dubái fue concebida como una ciudad de lujo a la que debían venir los más ricos del mundo a gastar su dinero y disfrutar de sus servicios. Según los datos del Departamento de Economía y Turismo de Dubái, en el año 2022 la ciudad recibió 14,36 millones de visitantes que pernoctaron en el Emirato, un 97% más que los 7,28 millones de turistas que llegaron en el 2021. El gasto de los turistas en la ciudad ascendió a 35 mil millones de dólares. No hace mucho, el consumo de alcohol en el país era un delito penal. Algo de esperar tratándose de un país musulmán, ya que beber alcohol está prohibido por el Corán, pero en el 2020 el gobierno aprobó las modificaciones correspondientes y despenalizó este artículo. Dubái supremió el impuesto sobre la venta de alcohol e hizo gratuita las licencias de licor. Tanto turistas como locales pueden ahora beber en lugares privados o en espacios públicos designados, llenando las arcas de dólares. Además, Dubái pretende convertirse en un importante centro financiero y tecnológico mundial similar a Silicon Valley en Estados Unidos. Y una de las áreas de interés es la criptodivisa. Por cierto, solo en el 2022 el negocio de las criptodivisas en los Emiratos Árabes creció un 500% hasta alcanzar los 25 mil millones de dólares. Como ya habrán notado, Dubái ha batido todos los récords por la velocidad de su desarrollo. Pero ser un antiguo pueblo de pescadores se ha convertido en una próspera metrópolis, pero algunos expertos creen que la historia de éxito de Dubái será muy corta. A veces se compara esta ciudad con una burbuja que se infla con rapidez, que llama la atención por su brillo reluciente pero que también estalla con rapidez. Evidentemente, estas consideraciones tienen sus argumentos, según las estadísticas. La economía de Dubái seguía creciendo en el 2023 por un ritmo mucho más lento que en su apogeo. Una desaceleración gradual podría amenazar con un eventual descenso de los niveles de ingresos. Pero se trata solo de simples pronósticos. Además, esta es la opinión de una proporción mucho menor de expertos. La mayoría sigue considerando que Dubái seguirá siendo una de las ciudades más ricas del mundo durante mucho tiempo. Por ejemplo, se pensaba que las islas artificiales se quedarían vacías, pero en el 2023 la cantidad de ventas de propiedades en Dubái, por valor de 10 millones de dólares o más, alcanzó la cifra récord de 277, por un total de 4.910 millones de dólares, lo que permitió al Emirato superar a ciudades como Nueva York y Hong Kong en el título de mercado más activo de viviendas de lujo. Y el distrito más popular entre los compradores adinerados fue Palm and Yumeirah. Zonas como Emirates Hills y Yumeirah Bay Island también son populares. Y los precios de las viviendas en estas tres zonas son un 16% más altos que hace un año. Y a principios del 2023, Dubái inició un programa económico de 10 años y 8,7 billones de dólares que duplicará el tamaño de la economía de la ciudad y la convertirá en una de las tres más desarrolladas del mundo. Esto posicionará a Dubái como uno de los principales centros mundiales de servicios financieros y talento, junto con Nueva York, Londres y otras ciudades destacadas de todo el mundo. Y eso es todo por hoy amigos, denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.